Hola, yo soy Greg Falta y vivo en Berthesgaden, que es una ciudad de Alemania y tengo la buena suerte de que en esta semana declararon esta ciudad como la más infectada de Alemania, así que me quedé sin trabajo por una semana. Y tengo mucho tiempo libre, así que decidí hacer un video de diferencias y similitudes entre Alemania y Perú. Vamos a ver qué tal sale. Gracias por ver el video. Aquí en Alemania viajan en tren cuando quieren ir de ciudad a ciudad. Normalmente en Perú se viaja en bus y acá también hay buses, pero lo más normal es que viajes en tren. Y es hermoso. Bueno, a mí me gusta porque todo se debe ver reciente. Los pasos que tienes que seguir es llegar aquí. Bueno, podría simplemente descargarte el app de la Deutsche Bank y ver los horarios, pero si no tienes eso, llegas acá y tienes dos papelitos. De salida y llegada y ya sabes dónde. Se supone que va a llegar uno en diez minutos, así que hay que esperar. Entonces tú vienes a la estación, podrías comprarte tu boleto también por el app. Pero si no lo tienes, como yo, normalmente en las estaciones hay unas maquinitas donde tú puedes comprar tus boletos. Aquí no hay por alguna razón. Porque lo que pasa es que el tren que sale de aquí es un poco más pequeño y que va hasta otra ciudad y de ahí sí sale un tren más grande donde entra más gente. Entonces es como que un mini tren y ahí tú puedes comprarte tu mismo boleto. Lo chévere de acá, si es que alguna vez visitan Bayern, existe el Bayern Ticket. ¿Qué es el Bayern Ticket? Es un boleto de tren, aunque no sirve solo para trenes. Te cuesta 26 euros, creo que estaba la última vez que lo compré. Y puedes por todo un día viajar las veces que quieras, en los trenes que quieras y en los buses que quieras. Así que está verdad. Si es que alguna vez vienen por aquí a visitarme. Y como no todo es bonito, hay un tema que no sé si pase muy seguido, la verdad no creo. Pero una vez me pasó de que tomé un tren y ese tren por alguna razón se demoró 5 minutos. Se demoró 5 minutos en llegar, pero yo tenía que tomar otro tren para llegar a otro lado. Creo que de hecho era para llegar al día de trabajo para el hotel donde estoy trabajando ahorita. Así que en mi primer día de trabajo, bueno, mi día de prueba, llegué tarde, una hora tarde. Yo tenía que tomar dos trenes para llegar aquí, o tres trenes. No recuerdo si eran dos o tres. La cosa es que en uno se suponía que tenía que llegar, por ejemplo, a las dos de la tarde. Y a las dos y tres de la tarde tenía que tomar el siguiente tren, que era otro tren distinto. Así que por esos 5 minutos que se demoró el primer tren, tuve que esperar una hora en que llegara el próximo tren para poder llegar. Y entonces... ¡No, no, no, danke! Tuve que esperar una hora para que llegara el siguiente tren y llegué tarde. Y ahhh, por suerte, por suerte no pasó nada malo porque igual me hicieron llegar más temprano de lo que debía ser. Mi día de trabajo tenía que comenzar como 5 horas después, algo así. No sé por qué rayos me hicieron llegar tan temprano. Me acuerdo que ese día me desperté tempranísimo para poder llegar acá a la hora. Porque yo vivía como a 4 horas de aquí. Así que tenía que tomar dos trenes o tres trenes, no recuerdo. Y ahhh, pero bueno, estoy trabajando ahorita aquí. Así que funcionó. Se supone que a las 5 y 32 sale este bus. Si son las 5 y 30, vamos a ver si es que sale a la hora. Otra diferencia es que aquí la gente puede dejar sus bicicletas tranquilamente en cualquier lugar. Aquí no hay muchas, pero por ejemplo, si alguna vez van a München, a Munich, van a ver que hay un millón de bicicletas por todos lados. Así tiradas, algunas ni siquiera con cadena. Porque ya saben que no se les van a llevar. Porque ya saben que no se les van a llevar. O bueno, normalmente nadie se les roba. Así que, está bueno. Otra diferencia con Perú es que aquí todo el alcohol es baratísimo. No se les va a llevar. Míralo. Todas las botellas cuestan 6 euros, 10 euros. Vino a 12 euros. Que, igual no voy a comprar porque no me gusta el alcohol, pero ya saben. Me vine a otro supermercado porque en el anterior no encontré nada. Y, mira lo que encontré. Esas salgas para hacer sushi y también arrobas y todo. Dale like si quieres un video haciendo sushi. Una similitud con cualquier otro país del mundo es que acá también les gusta mucho el fútbol. Así que tienen en cada supermercado una sección para vallos. Como que de la nada te encuentras una sección de Alianza Lima o de la U. Sabes que estás en Alemania cuando encuentras de la nada un libro de recorrido es el próximo año. Stark. Aquí, aquí están esas maquinitas para que tú puedas dejar tus botellas. Y cada botella te vale 20 céntimos, 30 céntimos. Cosa que ya de ahí tú puedes ahorrarte un poquito y comprar más poquito. A veces ves a gente llegar. ¿Por qué rayos son de suerte? A veces ves a gente llegar con un bolsón enorme lleno de botellas. Y ya pues ahí se compran todas sus cosas. Así que está bueno también. De que vivo al lado de un cementerio. De una capilla enorme. De un teatro. Y del correo. Y traer el correo y el teatro tiene mi misma dirección. No sé cómo rayos funciona eso. Extraño. Encontrar The Kleine Kneipe, que creo que significa el pequeño bar. Y tiene un puestito de libros. No sé si solo la gente puede tomar uno. Oh mira, Secretariat. O... No creo que esté en depresión. Qué curioso. Una de las diferencias más marcadas entre Alemania y creo que el resto del mundo es que aquí en la autopista no hay límite de velocidad. O sea, creo que sí hay, pero no sé si es que hay a la gente le da igual. Pero la gente va rapidísimo. Y yo no había manejado nunca en Perú. Manejé por primera vez aquí en Alemania. Imagínate que es que me voy a ir de paseo con un auto que tenía. Y me meto a la autopista que está saliendo de una ciudad como para ir a otra ciudad. Y todos los autos, todos iban a 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora. Creo que en Perú lo máximo es 100. Y aún así yo no tenía idea porque yo jamás había conducido en Perú. Y de la nada soy acá a lo máximo que he llevado, a 180. Fue un trauma horrible. Sentía que en algún momento alguien me iba a chocar o algo. Y es como que manejaba todo el rato así. Igual siempre viajé solo. Así que no puse la vida de nadie en riesgo. Solo la mía. Una curiosa experiencia. Extraño manejar. ¡Bien, system! Hace un tiempito estaba en un bus. Y estaba pasando por acá para comprarme mi guitarra. Y entonces veo esta parada de autobús y veo que hay libros. ¡Libros así! Y yo dije... ¿Qué? ¿Será para que la gente lo tome? Y obviamente pues. Obviamente no me bajé porque... Luego tenía que esperar media hora que pase otro bus y que flojera. Así que mejor... Qué extraño que no me dé flojera caminar por una hora para llegar hasta acá en vez de tomar un auto. Bueno. Algo que estoy viendo es que hay discos aquí. Guardi, la próxima vez que venga traigo un disco mío y lo dejo ahí. Quise hacer un video de diferencias y similitudes entre Alemania y Perú. Dije vamos a salir un rato a caminar por ahí, voy a encontrar alguna razón. Ahora está lloviendo. Así que estoy sentado aquí porque olvidé de traer mi paraguas. Genial. Deja de llover gente. Paso ligero, paso ligero. Otra de las diferencias. Que la descubrí ni bien llegué acá. Fue de que aquí la gente para entrar a las casas se tiene que quitar los zapatos. Bien, bien, bien. Yo sé, está bueno porque al final, si no usas zapatos dentro de tu casa, tu casa no se ensucia tanto como se ensuciaría con tus zapatos asquerosos. Así que los dejan en la puerta nomás y está bueno. Bueno, este fue un video un poco improvisado ya que no pensaba grabar nada. Simplemente quería salir un rato a caminar. Y al final todo salió feo. Lo bonito, lo feo. Como en la vida misma. Así que espero que les haya gustado. Comenten si es que quisieran alguna segunda parte. O si es que no quieren que vuelva a hacer un video en toda mi vida. También es peor. Bueno, ahora estamos 24 de octubre del año 2020. Así que soy por ahora en unas vacaciones. Mini vacaciones. Mini falsas vacaciones. Por una semana. Así que tengo tiempo para hacer algunas cositas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y gracias a todos los que se han suscrito, ¿verdad? Ya somos 232 suscriptores. Pasó de 202, creo. Han subido 30. Eso es un montón para mí. Así que gracias. Y por los comentarios tan bonitos que han dejado. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias.